gente que representa, que aprueban por unanimidad la creación de una universidad y resulta que nadie está de acuerdo en Huancabelica con eso. ¿Usted estaba de acuerdo con la creación de esta universidad? En Huancabelica todos están de acuerdo con la creación. Bueno, no todos, porque si no, no hubieran tres puertos y cuarentenidos. Los que están protestando, dicen que la universidad dice que está de acuerdo con la creación, pero con su propio presupuesto. Eso es el sentir de la rectora, el vicerector, el representante de los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancabelica. El señor Ochoa también ha manifestado, nosotros no estamos en contra de la creación, sino que nosotros estamos en contra de que nos quiten el presupuesto. Si se crea la universidad, que se cree con su propio presupuesto. Y hoy día, ayer hasta más de las 11 de la noche, nos hemos reunido con la primera ministra y hoy día hay sesión del Consejo de Ministros y tienen que tratar este tema, va a ser un punto importante a tratar. O sea, está en manos en realidad del Ministerio de Economía y Finanzas que le asigne una partida para la creación de esta universidad. Exactamente, está en manos del Ejecutivo. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de 1.280.000 soles que perjudicaría, por ejemplo, con la creación de la universidad. Eso para la creación, pero luego vienen los gastos operativos y las planillas. Claro, eso tiene que hacer su programa de desarrollo institucional, el famoso PDI, la nueva universidad. ¿Cuál es el tema? Usted se ha ofrecido como mediador, pregunta final. ¿No es que usted se ve a ser parte central de la solución y más como mediador? Yo estuve en la reunión en la presidencia del Consejo de Ministros como veedor en sí. La que estaba dirigiendo como mediador era la primera ministra. Entonces, siempre he tocado las puertas de ellos y ayer también he reiterado mi apoyo. Si hay que construir la infraestructura que puede construir el gobierno regional, nosotros vamos a invertir en esto, en construir infraestructura para cualquiera de las universidades. Y a la Universidad Huancabélica estamos apoyando con más de 3 millones de soles también presupuesto este año. Entonces, estamos apoyando a la universidad. Si nosotros tenemos que construir infraestructura en Taya Caja para la creación de la universidad, también nos ofrecemos nosotros como gobierno regional construir su propia infraestructura para la nueva universidad de Taya Caja. Me preguntaba, siendo el presidente regional, ¿qué participación tiene la solución de este problema? Y yo siento cuando se pone como mediador, es como que se pone fuera del asunto. Y como que esto tiene un problema, que hay unas partes enfrentadas y si no se para, pues van a haber muchos más muertos en Huancabélica. Definitivamente se tiene que solucionar, pero hay manos oscuras de esto. ¿Qué son las manos oscuras? No puedo decir en su momento, vamos a decir los nombres, porque esto no se puede quedar así. ¿Y qué es lo que están pretendiendo más allá como tema de fondo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Usted lo que intuyo que está diciendo es que quieren desestabilizar su presidencia? Exactamente. ¿Y que sectores que perdieron la elección son los que se lo quieren tumbar? Que es un clásico en los gobiernos regionales, donde alguien gana y el grupo que perdió al día siguiente asume que su trabajo es comenzar a trabajar para derrocar a la persona que está en el poder. Exacto. Yo tengo cinco meses de gestión y luego en cinco meses de gestión estoy a punto de culminar el estudio de factibilidad de asfaltado de las principales vías de Huancabélica, Lircai, Huancabélica, Santa Inés, Rumchaca, Castro Virreina, Pámpano, Imperial Pampas, el hospital de Huancabélica, cero muerte materna en Huancabélica. De repente eso no les gusta a algunos políticos. ¿A quiénes no les gusta? Los que han perdido las elecciones. Ellos se han juntado y algunos de ellos... ¿Son de algún partido específico? Movimientos, movimientos regionales. No hay un partido mayor, grande, nacional que esté detrás. Algunos se camuflan también, pertenecen a partidos políticos nacionales, se camuflan a movimientos regionales. De repente ellos están detrás de todo esto. Porque, ¿cuál es el objetivo? Si están protestando contra la creación de la universidad, ¿por qué tienen que quemar las instalaciones de gobierno regional? Y la pregunta es, señor Díaz, que planteo es, le agradecemos que esté acá esta mañana, pero ¿no sería su lugar donde en Huancabélica? ¿Hace cuánto tiempo que está en Lima? Estoy dos semanas. Dos semanas. Y el pleito, esto va increciendo, la candela sale, los muertos ocurren. Le pregunto con todo respecto, ¿qué hace acá y por qué no está en Huancabélica resolviendo el problema? Pero interno nos dice que hay gente que está llamando y que dice que usted no está realmente involucrado en el tema, porque ha estado aquí en Lima y no ha estado en Huancabélica. No, el tema es, yo estoy buscando solución, buscando, por ejemplo, conversar, convencer al presidente del Congreso de la República, a la primera ministra. ¿La solución cree usted que está en Lima y no está allá? La solución, señor periodista, la solución está en Lima. Protestando, quemándonos, matándonos en Huancabélica, en Tallacaja, no vamos a solucionar. La solución está en Lima. Los congresistas que usted señala que promovieron la creación de la universidad, ¿promovieron la creación bajo qué modalidad? ¿Quitando presupuesto a la Universidad de Huancabélica o con su propio presupuesto? ¿Cómo iba la propuesta? Huancabélica, la Universidad de Huancabélica tiene su sede en Pampas, Electrónica y Sistemas. Allí el presupuesto es 1 millón 280 mil soles aproximadamente, con ese presupuesto. Sí, no, pero la pregunta es, ¿estos congresistas plantearon la creación con un presupuesto propio o restándole el presupuesto a la universidad? Que se pase al presupuesto e infraestructura de la sede de la Universidad de Tallacaja. ¿Y usted que sabía y que estaba interesado en la creación no se opuso y no les dijo así no va a funcionar, esto va a generar un problema? No, no tuve ninguna comunicación con ellos. ¿O sea, nunca le consultaron? No, no, jamás. Ni antes ni después. Ahora, la semana pasada recién nos hemos reunido con ellos, pero desde Lima, por ejemplo, por algunos dicen, inclusive a mí querían secuestrarme. Han buscado a mi familia también lo mismo para maltratarlos y lo mismo también, aquí hay manos oscuras definitivamente, entonces de ahí... Sería bueno que en su momento diga quiénes son para puntualizar y saber exactamente qué es lo que está pasando. Por supuesto que lo vamos a decir en su momento, pero... Porque ya hay tres muertos, ¿no? Hay tres muertos y de repente hoy día van a continuar también con lo mismo, pero pido la calma. ¿Cuándo va a regresar a Huancabelica? Yo voy a volver, se tiene que solucionar, nosotros tenemos que llevar la solución. O sea, ¿no va a regresar? No, yo voy a volver a Huancabelica, yo estoy yo... se debe solucionar hoy día y mañana debo estar en Huancabelica, ¿no? Ojalá. Muy bien, señor presidente regional de Huancabelica, Masiste Díaz Abad, mucha suerte en la solución de este problema y que Uy dice que tampoco le pase nada, ¿no? Pero creo que el problema está por allá también, ¿no? Más que acá. No, la solución está aquí en Lima, no está en Huancabelica, aquí lo que tiene que solucionar es el legislativo y el ejecutivo tiene que solucionar este problema. Muy bien, muchas gracias por estar acá en Primera Noticia, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con mucho más acá en Primera Noticia. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, visitó los estudios... Vamos a regresar con la visita que hizo...